Volquetes Corvette Alquiler de volquetes grandes y medianos para industria o particular Camiones volcadores Máquina cascotera para picado y demolición de calle o terreno Rellenos de escombros Horario laboral Lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 14 a 18 horas Telefono 011 4457 5588 Volquetes Corvette La Ferreré, Buenos Aires VIVonak